Estamos de regreso en Centro TV Oaxaca, gracias por estar con nosotros a través también de Facebook Live, gracias por los comentarios, en un momento damos respuesta respectiva, gracias. Estamos en este momento recibiendo aquí en nuestros estudios al Director de Protección Civil del Estado, el Coordinador de Protección Civil Estatal, Amando Borges, quien viene a responder inquietudes amplias. Director, bienvenido. Buenas tardes, gusto saludarte y a ti y a todo tu auditorio. Director, lo más reciente que nos viene a la mente es el tema de Teotitlán, ha sido la tormenta más severa que hemos vivido en esta temporada y queremos saber en este tema cómo van el resto de municipios. Se habló de que no iban a recibir los recursos del FUNDEN, del Fondo de Desastres para la Atención de Desastres Naturales, porque no habían realizado la instalación de su Consejo de Protección Civil. ¿Fue mito? Si es, ¿van a recibir este recurso adicional? ¿Qué es lo que pasó? Mira, primeramente lo de Teotitlán, de Flores Magón, no fue mucha lluvia, porque tenemos el reporte, fueron escasamente 40 milímetros, que es muy poco realmente cuando en otras ocasiones caen 200, 250 y no pasa nada. El problema es que fue una lluvia muy intensa de 20, 30 minutos y que deslavó totalmente una corriente ahí de bajada de agua y pues lo que pasa es que ahí está construido sobre el lecho del río, sobre el lecho de un arroyo realmente. Las viviendas están ubicadas. Las viviendas están muy cerca, entonces hace una S y en frente de una de las vueltas ahí está una casa, pues el agua le llegó directo. Es la de la víctima. Es la de la víctima, entonces ahí realmente fue muy lamentable, lo que más lamentamos es la pérdida de una vida humana, que es de la señora que había, Roberta García, que había desaparecido de 29 años de edad, que había desaparecido, que afortunadamente apareció, pero pues sin vida, ¿no? Claro. Porque los familiares decían, bueno, que aparezca. Enterrada, decían, ¿no? Exactamente, sí. Bajo el lodo, bajo todo esto que vino en la avenida de agua. Sí, ahí estuvo presente Protección Civil, los vecinos que estuvieron apoyando mucho, el ejército, bomberos, todos estuvimos ahí coordinando esfuerzos, porque aquí se trata de juntos sacar todo el trabajo y dar respuestas. Bueno, ya esto se resolvió de alguna manera, es más, el día de lunes al mediodía, porque inauguramos una feria de Protección Civil en el Llano, ahí el gobernador del estado dio el banderazo de salida de un camión lleno de... ¿Víveres básicos? De víveres y de otro tipo de apoyos, como son láminas, colchonetas, todo lo que era necesario... En ese tipo de emergencias. En ese tipo de eventos, ¿no? Entonces se le mandó al presidente municipal para resolver este problema. ¿Va a haber recurso Fonden ahí? Bueno, ya ese es recurso Fonden, porque la declaratoria de emergencia hubo respuesta. Para lo que no hubo respuesta es para... de desastre, ¿no? La declaratoria de desastre. ¿Tenían o no Consejo de Protección Civil Municipal? Sí, sí tenían el Consejo, nada más que no habían mandado el acta, pero ya con eso trabajamos y pudimos salvarlo. Entonces, el llamado a todas las autoridades municipales es que tengan integrado su Consejo Municipal de Protección Civil, porque en un momento dado, todos estos tipos de eventos de la naturaleza no avisan. En cualquier momento se pueden dar deslaves, inundaciones, ciclones allá en la costa. ¿Cuántos municipios del Estado, de nuestros 570, están en la misma situación? ¿Que no ha sido reportado si lo instalaron o no? Tenemos cerca de unos 80 a 90 que no han reportado su Consejo. Bueno, la gran mayoría ya lo hizo. No, ya la gran mayoría ya lo hizo. Ahorita estamos en eso. Mañana yo estoy en Guajuapan con cerca de 40 presidentes municipales, donde ya ellos formaron su Consejo y ya nos van a entregar. Entonces, ya va a disminuir el número de los que faltan. Pero ya lo estamos integrando, estamos recorriendo el Estado, pues diciéndoles que es una necesidad y cuestión cultural que ya tenemos que volverla en todo el Estado, porque somos, tenemos de todo. En Oaxaca nos pasa de todo, menos volcanes, que es lo único de lo que nos liberamos, pero inundaciones, ciclones, sismos, somos el primer lugar. Estamos arriba de 4 mil ya en el país. Y en Oaxaca estamos arriba de 1.640, más o menos, 1.650 sismos hasta ahora que llevamos en el transcurso de este año. Entonces, somos el primer lugar con el 38, 39% de sismos de los que pasan a nivel nacional. Coordinador Teotitlán, ¿estaba dentro de la lista de municipios en riesgo? Porque tendemos mucho los medios a preguntar, ¿cuáles son los municipios en riesgo? Pero vemos de repente que de la nada, o sea, nos puede suceder en cualquier punto de vista. No está, mejor dicho, dentro de los municipios que corran riesgo, porque es más, ahí llueve poco, pero fue una lluvia típica. Esto corrobora que la naturaleza puede aparecer, puede hacerse notar. Mira, el fenómeno del cambio climático ya nos alcanzó, y eso debemos estar muy conscientes de la situación en que ya nos alcanzó y tenemos que tener precauciones. Debemos tomar las medidas necesarias para prever y prevenir este tipo de eventos. Por decir algo, protección civil es prever primeramente las cosas y luego prevenir, prevenir que no sucedan este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que se va a hacer en Teotitlán? Reubicar a esas personas. ¿Cuántas familias se van a hacer? Alrededor de 10, 12 familias que se tienen que reubicar urgentemente. ¿De dónde van a ser llevadas? El gobernador hizo un convenio con el presidente municipal y con el presidente del comisariado de Ejidal, donde él se compromete, se compromete a dar los terrenos. Nosotros vamos a certificar que sean terrenos que no corran riesgos y el gobierno del estado va a construir las viviendas. Porque viene a mi mente este municipio, esta localidad que de repente reventó, que no fue en esta administración, estamos perfectamente claros, pero después reclamaban que no se había aterrizado el proyecto de reubicación, que no tenían casa. No, aquí ya se tienen los terrenos. Nosotros ya estamos por que nada más nos avise el presidente municipal. Yo tengo una reunión con él el viernes acá en la coordinación con los cinco presidentes que fueron afectados, de los cinco municipios que fueron afectados, para entregarle sus recursos. A Teotitlán ya se le entregó. Son de los recursos para las viviendas que no salieron muy dañadas. ¿Aceptaron los habitantes? Porque de repente esto cuesta bastante, ¿no? No, lo que pasa es que ya se les dijo que no pueden poner en riesgo a sus familias. Hubieras visto a los niños pequeños, por ejemplo, de la persona que falleció. Son dos que ahí también el gobernador se comprometió a darles dos becas que ya está trabajando para que se les entregue dos becas ahí. Dos becas más a otros dos niños de una prima de ellos que están... Pues perdieron todo. Y luego una más de una niña que se salvó de milagro porque ya la traía arrastrando la corriente en la colonia Hidalgo y se aferró a una rama y ahí se quedó y gracias a Dios eso la salvó. Entonces también a esa niña se le va a dar una beca y ahí también se va a hacer una construcción de una vivienda para esas familias. Entonces ya está en la reubicación. Nosotros vamos a hacer la certificación de esos terrenos para que no corran riesgos. Es parte de lo que estamos haciendo. Ya que hablamos de la lista, háblenos de los que están en esta rayita roja, de los que se hablan como municipios en riesgo para esta temporada. Sí, sobre todo, mira, Juquila es parte... Tú sabes cómo está construido en esa parte, ¿no? Con lluvias fuertes se reemblendece la tierra y puede ser peligroso. La Sierra Norte, Tlahuito, Tepec, donde ya hubo un problema hace años. La verdad es que hay cierto problema de ese tipo donde puede haber desgajamiento de cerros. Esos son los más... Huautla, de Jiménez, que es otro... ¿Estos que están en mayor riesgo tienen Consejo de Protección Civil Municipal? Sí, sí tienen el Consejo. Son 50 municipios que están en riesgo. ¿De qué regiones? Sobre todo, sobre todo de la costa, porque es toda la franja costera, por la situación sísmica y en un momento dado que un sismo fuerte de... Que pudiera haber... Se habla mucho de Colombia y que pudiera haber un sismo fuerte y que nos llegara un tsunami aquí, pero tenemos cuatro horas para detectarlo y poder evacuar a la población. Tenemos todos esos datos bien corroborados. Trabajamos directamente con Senapred, trabajamos con la Coordinación Nacional de Protección Civil para tener todo esto, y luego nuestros meteorólogos que diario nos están dando la información del tiempo para saber qué es lo que está pasando. Y nuestros delegados, tenemos ocho delegados que trabajan y tenemos aparte otros honorarios que esos no se les paga, pero les gusta mucho y están trabajando con nosotros. Y nos ayudan dándonos los reportes de las regiones y saber qué es lo que está pasando en cada una de las regiones. Se ha hablado mucho al inicio de esta nueva encomienda gubernamental, coordinador, de la falta de experiencia en algunas áreas. En su caso, ¿se preparó, se documentó, fue avisado a bote pronto? ¿Tú vas para Protección Civil? ¿Cómo se ha empapado del tema? Me estoy preparando que me tuve que inscribir y estoy haciendo una maestría en Protección Civil actualmente en el ICI en Chiapas. Entonces, es en línea. Es en línea y la estoy haciendo una... Pues esa maestría me tengo que empapar de todo lo que está pasando. Además de sus especialistas en todas las áreas. Exactamente, porque tenemos gente que... O sea, a mí me decían, ¿por qué no se va esta persona? ¿Por qué no se va la otra? No, porque ellos son la base de Protección Civil. Tienen años ahí y hay que mantenerlos ahí porque nos van a ayudar mucho a resolver. Ahí está Luis Zárate que conoce el tema perfectamente. Me consta, mucha gente de Protección Civil con la que permanente estamos en contacto. Exactamente, los meteorólogos que hayan estado mucho tiempo en respuesta inmediata, que tenemos gente con mucha experiencia. Manuel Soylo, que es el coordinador de delegados. Entonces, pero es gente que... Ellos lo hacen fuerte. Exactamente. Aparte, está usted atento. Pues la verdad es que el día del evento en Teotitlán me avisaron, eso de las 11 de la noche, 10, 11 de la noche, de lo que estaba pasando. Entonces, inmediatamente llené dos camionetas con lo que más se necesita para atacar una emergencia y en la madrugada yo ya estaba en Teotitlán. Por eso, a las 7 de la mañana ya estamos haciendo el primer recorrido. Bueno, nos tranquiliza el coordinador de Protección Civil. Gracias por su presencia en Centro TV Oaxaca, Amando Borges, es el coordinador de Protección Civil en el Estado de Oaxaca. Gracias. Gracias. Vamos a ir a una siguiente pausa, es muy breve. Le convoco, le invito atentamente a permanecer en el 071. Regresamos con más noticias.